Javier Calvo, esta encuesta que tenés que ver, esta encuesta que tenés que ver, ilusiona al peronismo para el 2019. Javi, querido, es una placa tuya. Dale, ¿qué tenemos? Tres escenarios planteó un encuestador... Vení, parate y acompáñame, Javi, querido. Me paro. Por favor, me llevo la virón. Acompáñame, dale. Un encuestador histórico del peronismo planteó tres escenarios diferentes de balotage posible el año que viene. ¿Querés arrancar por el 1? Con tres referentes distintos. Disculpa, ¿me estás hablando de balotage? Balotage, segunda vuelta. Todo esto que estamos viendo es segunda vuelta. Balotage, dale. Sí, porque ya explicamos acá que el peronismo es difícil que vaya con una sola fórmula, ¿no? Entonces, siempre se plantea para el peronismo un escenario de segunda vuelta. Bueno, atención con el escenario 1. El encuestador, el escenario 1 que planteó es Cristina Kirchner con la mejor fórmula que podría presentar, cambiemos. Que es Macri con Vidal. Es decir, no Macri-Michetti, Macri-Stanley. No, Macri-Vidal. Vidal es candidata a vicepresidente. En ese escenario, Cristina Fernández de Kirchner volvería a ser electa a presidente. Cristina Fernández de Kirchner 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 Gracias por ver el video.